Solo macho Zapata, dile a alguien Que aquí está tu macho Ódiame, ay, por favor yo te lo pido Échame en el fondo del amor, ay, del olvido Para que nadie siquiera de mí se acuerde Que en este mundo yo siquiera vivo Para que nadie siquiera de mí se acuerde Que en este mundo yo siquiera vivo A Dios le pido Que me ayudes a olvidarte Mira que fácil Ay, me robaste mi amor Ay, por eso es que te digo Ladrona, mira que fácil Me robaste el corazón Por eso es que te digo Ladrona, mira que fácil Me robaste el corazón Oye Rubén Dile a la pingüinita Que me cuide mucho A Jordán Gabriel Lora Que tu solterito eres tú ¿Cómo que dices? Jessy Me está gustando Ah, pero Es que sigo con Trenco Esto ni me roba Ladrona, mira que fácil A Dios le pido Que me ayudes a olvidarte Mira que fácil Ay, me robaste mi amor Ay, por eso es que te digo Ladrona, mira que fácil Me robaste el corazón Por eso es que te digo Ladrona, mira que fácil Me robaste el corazón Que ladroncita esa mujer Ladrona, mira que fácil Trenco 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 Gracias.